¿Sabías que los insectos son los animales más abundantes del planeta y representan más de la mitad de todas las especies conocidas? Pero antes suscríbete al canal, dale like y verás cómo te llega una noticia que te hará muy feliz. Las abejas son responsables de polinizar más del 80% de los cultivos del mundo. Las mariquitas pueden secretar una sustancia amarilla que las protege de los depredadores. Las hormigas pueden levantar objetos que pesan hasta 50 veces su propio peso. Las libélulas pueden volar hacia atrás y hacia los lados y son capaces de atrapar moscas y otros insectos en pleno vuelo. Y finalmente, algunos insectos, como la mantis religiosa, son conocidos por su capacidad para girar la cabeza 180 grados.